Wendy Guevara se ha convertido en una de las participantes favoritas a ganar a la casa de los famosos México. Y es que a raíz de su video viral de las perdidas, la influencer cada vez se gana más el corazón del público. Sin embargo, muchos internautas han pedido la expulsión de dicha concursante por una insólita razón. Las estrategias y las traiciones cada vez están más latentes dentro de la casa de los famosos México, pero también las risas no pueden faltar gracias a Wendy Guevara, quien se ha encargado de darle alegría al reality y dejar un poco de lado las riñas que existen entre algunos participantes. Es por eso que cada vez va ganando más popularidad, pese a que se ha demostrado que la gran mayoría de televidentes, como de internautas, tienen que Wendy Guevara gane la casa de los famosos México. Hay algunos que han pedido la expulsión de la influencer por una insólita razón, situación que ha sido motivo de debate entre las redes sociales, pues tanto existen los que están de acuerdo como los que no quieren verla afuera. Un tren de TikTok se ha vuelto viral debido a que varios usuarios han pedido la expulsión inmediata de Wendy Guevara de la casa de los famosos México por una insólita razón, y es que no es lo que parece, pues de acuerdo con estas personas, la participante se ha vuelto como una adicción y no pueden parar de verla, situación que ha afectado su vida diaria, donde varios comentarios apuntaban que les estaba pasando lo mismo. Cabe mencionar que hace un par de días se viralizó la supuesta lista del orden de expulsiones de la casa de los famosos México, donde desgraciadamente indica que Wendy Guevara habría abandonado el reality, antes de la final, por cuenta propia, situación que indignó a miles de fanáticos del programa, pues es una de las contendientes a ganar. Sin embargo, también se ha dicho que dicha enumeración es completamente falsa.